Escondida a los ojos de todos, en una galería de la calle Real, cercana a la calle Chegaray, se encuentra una pintoresca cafetería donde la tranquilidad está asegurada. Los Remedios está ubicada en esta misma galería desde que se abriese en 1991. Su propietaria, Francisca Fernández, tenía ya en ese momento una tienda de ropa y al quedarse un local vacío junto a la misma, decidió aventurarse en el mundo de la hostelería. Tenemos una tienda de moda y se quedó el local vacío y lo cogimos, los dos. Llevo aquí 33 años en la galería. Apoyada por su marido, Francisca emprendió un nuevo negocio junto al que ella tenía. La galería empezó a sentirla como su casa. Sin conocimiento alguno sobre este mundo, pero con todas las ganas y la ilusión puestas en su nuevo establecimiento, Los Remedios comenzaba sus andanzas entre cafés, tostadas y zumos. Nada, nada, aprendí. Nada más cogerla me hice con ella. Armada con su cafetera, su tostadora y con las ganas como compañera, Francisca sacó adelante, día tras día, esta cafetería. Con el paso del tiempo y gracias a su trato, Los Remedios empezó a contar con una clientela fija que desde entonces acuda diario a desayunar en este pintoresco e íntimo establecimiento, los comerciantes cercanos a la galería. Viene gente fija que son de la joyería, de la niña de mi saco, toda la calle real. Los Remedios ha sido muy conocida dentro del mundo cultural. Antes de que el coronavirus irrumpiera en nuestras vidas, en esta cafetería se ofrecía, además de café y copas, una programación cultural más alternativa. Noche de micro abierto, donde la poesía y el jazz eran los protagonistas de la velada de los viernes y sábados. Hacíamos poesía, venía un grupo de chicos a hacer poesía y muy bien, nos iba muy bien, pero claro ya se acabó todo. Ahí tengo los carteles de las poesías de todas las veces que le hemos hecho y muy bien, teníamos cosas muy interesantes. La pandemia no solo ha perjudicado este establecimiento en este sentido, sino que los horarios y las limitaciones también han hecho mella en él, como en muchos otros. Sin embargo, esta ceutí no pierde la ilusión y siga abriendo cada día su persiana para darle el desayuno a sus compañeros de la galería y alrededores. Pese a estar en un lugar escondido, los ceutíes acuden ahí por el trato recibido por su propietaria. Pregunta por mí, soy muy buena persona y la gente que viene son también muy buenas personas, todo. ¿Después de llevar tanto tiempo? Tanto tiempo, eso no me conoce. Aunque esté muy escondida, la gente sabe dónde estoy. Francisca ya ve cercana a su jubilación, aunque a sus 65 años sigue manteniendo sus dos negocios a flote a la perfección. No obstante, ya cuenta con una digna sucesora, su hija, quien seguirá el legado que su madre empezó. O eso espera ella. Mientras tanto, Francisca seguirá tras la barra cada mañana ofreciendo su mejor sonrisa y el café a quienes allí acuden.